Nutria chiquita bajo crianza asistida. Hay que enseñarle a que limpie su pelaje, ya que gracias a su esponjosidad es que flota en el agua. Toda chiquita, toda huerfanita. Si aprende bien a ser una nutria, quizá pronto regrese a su hábitat. Deseenle suerte a la nutria chiquita. ¡Suscríbete al canal!